¡Hola a todos y todas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Como ya sabéis, hoy os traigo un videíto de novedades mercadonísticas, perfumísticas Perfumerísticas Y yo con elístico ¡Qué cosa más pesa de mujerón! Os traigo novedades que han entrado algunas sábados Algunas han entrado hoy lunes y otras van a entrar mañana parece ser Porque los lacitos hoy no estaban, ni las diademas, ni las cositas estas de las nenas O sea que el vídeo lo completaré mañana martes Si consigo las cositas del pelo Si no, pues pondré imágenes o lo que sea En fin, os voy a dejar con el vídeo Espero que os guste mucho, que paséis un ratito aquí entretenido conmigo Supongo que para cuando veáis esto también os habré subido el blog No sé, no sé cómo me voy a montar Tengo el blog ahí exportando detrás, en el portátil, en el ordenador No sé cuánto tardará porque es un blog largo Una hora se queda corta O sea que es que estrella Cuando se pone a hacer un blog Se lía, se lía, se lía, se lía Y se lía mucho, ya lo sabéis Intento hacerlos más cortos Pero es que no puedo Tengo que hacer algo porque son demasiado largos Creo que me decís que no os importa Pero son largos En fin, os dejo con el vídeo Vamos con el vídeo y dentro vídeo El labial, sabéis que estoy obsesionada últimamente con él Es este color tan bonito Es que es precioso este labial Es un labial que me enamora Es tipo el que me gusta tanto de MAC El Frato Fabulous Es este de aquí en color Raw World Que es de la colección Se me está derritiendo un poquillo aquí con las calores del cuarto Me lo voy a llevar a la nevera a lo mejor Es el número 02 Y es precioso Yo no sé si entendrán algo de esta colección Metallic, metallic, metallic Es que lo digo siempre en el vídeo Y luego me preguntáis, mujerona Yo digo, estas mujeronas no me hacen caso No me hacen caso me preguntan cosas que ya he dicho Las mujeronas estrellísticas que ven los vídeos Si que me hacéis caso Pero igual o lo que sea Estáis mirando otra cosa O pasáis un trozo de vídeo A saber, a saber Pero bueno, que no pasa nada Que os lo vuelvo a decir en comentarios y ya está Os vengo a enseñar este cepillístico Que según me ha dicho la chica Llegó el sábado, nuevo Está en color azul clean Os va a salir por aquí una imagen Si puedo ver el cepillo azul clean Azul, un azul así fuerte Pero yo me cogí este de aquí, veis Es así, es muy mono Es muy mono Y la verdad que yo tengo este Solo tenía en el de Frozen Que es igual que este Y ahora se me ha encantado este más universal Y la, esta que tiene Es que es muy bueno para llevar en el bolso bolsístico Sabéis, porque tiene su tapizca No es barato, sabéis Pero bueno, está bien, está bien Es un estilo de esto Un clon Tanguetiser Sabéis Esto es un clon del Tanguetiser De toda la vida Que yo lo tenía de lopardo Y no sé ni dónde anda Chiquitico Que está ideal para llevarlo en el bolso Para cuando voy con las nenas O lo que sea La verdad que está ideal Esta es la novedad Que me dice la chica Que entró el sábado Y luego he visto también Un gel nuevo De manos manísticas Y a ver si consigo La colección nueva de cosillas del pelo Para hacer un servicio un poquito más completo Este Que yo tengo por aquí En el carro del bebé ¿Veis el carro por aquí mamando? Lo he echado para atrás Para que no se vea tanto Pero mira, al final Este de aquí Luego hay otro que El olor me disgusta Que ya estáis detrás En la cesta de productos terminados En fin Este Que es más incomodico Porque es de quitarlo así Voy a destaparlo Y os voy a decir que tal Es apto para veganos Según pone aquí detrás El formulado a base de alcohol Ayuda posible Lo que he notado con este Tengo que decir Que reseca menos las manos Es como más Hidratante No sé Es algo mejor De los demás Este me ha gustado más Incluso Creo que era más barato No lo sé Pero Me ha gustado mucho este Este me ha gustado Y no tiene un olor Tan fortacho Como el que probé anterior Del tubo No encuentro los ingredientes Si no miraría Porque algo Algo tiene que llevar O bien glicerina O algo No encuentro los ingredientes Ay no tengo ganas Que me duelen los ojos Y me duele todo Entonces En fin Es muy suavito Vamos a ver este que tal Y como esto ahora te lo acabas En un big pack También parece gelatinoso Así la textura Vamos a ver Y os voy a contar Es de la marca Sarriot Cosmetics ¿Vale? Sarriot Cosmetics A ver Este huele a alcohol puro Este huele más alcohol Huele menos el otro Pero bueno Este tiene que desinfectar Pero a base de bien Este huele a alcohol Puro y duro ¿Eh? Alcohol 70% Sin enjuague Esto es para llevar en el bolso Para desinfectarlo en la mano También he cogido dos más Del alcohol este en spray Pero los tengo ya en la cocina De repuesto En fin Esto sería todo Espero que os sirva el vídeo Saber que han entrado Estas dos cosillas nuevas Estamos a las esperas De los esmaltes Y a las esperas De los lacísticos Si consigo los lacísticos Mañana ya os digo Que os haría el vídeo más complejo Esto si no Pues tendréis que conformaros Con estas dos Cosicas Chuminalísticas Perfumísticas Perfumetísticas Mercadonísticas Novedosísticas Que risa Paso con elísticas Chiquísticas Espero que os haya gustado Mucho el vídeo De vuestra amiga Estrellística Que hayáis pasado Un rato entretenido Prepararos para el vlog Que eso va a ser Del acaboso Y el apocalipsis Porque Roberto Hace el bizcocho Y yo estoy ahí Ayudanta Para que no me riña Portándome lo mejor Que he podido Solo sujetando la bolsa De basura Y él haciendo el bizcocho Ahí todo serio Batiendo Que eso parece MacGyver No sé quién parece Que bate súper rápido No sé yo dónde le he dicho De MacGyver Ahora En fin Estrella y sus chuminadas Varias Os voy a dejar Que está mi suegra Fuera con las fieras Y la prima de Roberto Y ha venido esta tarde Para que yo pudiera ir a comprar Porque al final He ido ya por el agua Por la leche Y ya por todo En fin Os dejo Espero que os sirva el vídeo Que os guste mucho Que me encanta Haceros vídeos de novedades Haceros vlogs y todo Pero que ya sabéis Que siempre no puedo Pero me gustaría Pero bueno Ya se andará Ya se podrá Por cierto Y les ha llegado La nena La carta del cole A ver si consigo Aclararme en apuntarlas Y en hacer las cositas Estas de los colegios A ver como me aclaro Y me apaño Que no lo he hecho nunca En fin Me pilla muy de novata Y de novatística Os dejo un besote Chao